Una visión sin una estrategia es sólo una ilusión. Vamos a hablar de la estrategia creativa. La creatividad y la estrategia. No hay creatividad sin estrategia. Si fallas en planear, planeas fallar. Eso es mucho muy importante. Si es la primera vez que estás en este canal, mi nombre es Ariel y este es el canal Ideas Big. Es un canal de creatividad, cine y storytelling. La creatividad necesita estrategia, así como el deportista necesita entrenamiento. Se te pueden ocurrir miles de ideas, pero si no se ingresan dentro de una estrategia, todo eso se va a perder. Más o menos pasa lo mismo con la plata. Pensamos que con simplemente tener más ingresos, vamos a resolver todos nuestros problemas económicos. Ser más creativo no significa tener más ideas, sino ser más productivo con esas ideas que tenemos. Porque podés ganar mil, dos mil, tres mil por día, pero si vos gastas ese mismo valor, tu crecimiento al final del día sigue siendo cero. Así que no necesariamente por tener más ideas vas a ser más creativo. No necesariamente por tener más plata vas a ser más rico. Tener muchas ideas es una parte. Tener un mejor ingreso es una parte. Lo importante es que todo eso ingrese en un proceso, en una estrategia. Con las ideas nos pasa igual. Si no hay un plan, esas ideas no se van a aprovechar. Es más, se van a perder. Pero todo tiene que responder a una estrategia. Tener ideas es más o menos como ir al gimnasio. ¿Cuántos realmente de ese deseo pasamos a la acción y hacemos una estrategia de organizar nuestra agenda para poder hacer eso? Ideas todas las tenemos. El problema es quiénes las concretan. Una recomendación que te propongo es qué objetivo te propones con esas ideas. ¿Querés vivir de esas ideas? ¿Simplemente es un hobby? ¿Simplemente es tu pasatiempo? ¿O querés que esto sea tu profesión? Obviamente esa estrategia se basa en los objetivos que vos tengas de esas ideas. Eso se organiza según tus ganas y tu tiempo. ¿Ahora qué? ¿Cuáles son tus intenciones con esas ideas? La única advertencia que te doy es que esa estrategia la planifiques a lo largo del tiempo. Porque si no te va a pasar como el gimnasio, que las primeras dos semanas vas a ir todos los días y después simplemente lo abandonas. Lo mejor simplemente es que con esas ideas puedas perdurar en el tiempo, así no te quemas y podés rendir mucho más a futuro. Así que cuidado con ese primer entusiasmo y realmente puedas dosificar, así tu creatividad tiene mucho más vida a lo largo del tiempo. Así que cada vez que armes tu estrategia, pensalo a largo plazo. ¿Qué os pasa con esta idea a los 6 meses, a los 2 años y a los 5 años? No lo pienses de acá a dos semanas porque por ahí le vamos a meter una rutina que es irreal a lo largo del tiempo. No te olvides de ser razonable. Ojo, también hay que ser realista. Generalmente nuestras tareas creativas no son nuestro sustento. Entonces por ahí tenemos responsabilidades, trabajo, responsabilidades familiares. Así que no descuides todas esas cosas que son parte de tu vida en pro de la creatividad. Que la estrategia también esté en equilibrar todas esas cosas. Que tu creatividad no muera las dos semanas y que tampoco tu vida se desarme por esas ideas. Hay que buscar un equilibrio. ¿Me veo haciendo esto de acá a un año? ¿Cómo va a ser la rutina de acá a 6 meses? ¿Va a ser mi trabajo? ¿Va a ser un complemento a mi trabajo? ¿O simplemente va a ser un hobby? Son preguntas que solo vos podés resolver. Así que no te olvides, si fallas en planear, planeas fallar. ¿Cómo va a ser tu próxima estrategia creativa? Si querés ser más creativo día a día, no te olvides de suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de los materiales. Seguramente te van a ser reútil. Acá al costado te voy a dejar la lista de reproducción de todos los videos sobre la creatividad. No te olvides de alimentar tu creatividad. Nos vemos en el próximo video. I'll be back.